Música Hola que tal amigos piro raptores como están espero que estén bastante bien el día de hoy nos encontramos con otra review de figuras y ya sé lo que dije que traería la figura de Rodan después de haber hecho la review de Motra de la marca de NECA y bueno pues aquí está el Rodan lista para hacer la review pero por mientras pues hoy me acaba de llegar esto que bueno pues debido a la temática del canal que mayormente es de dinosaurios y de Jurassic World y Jurassic Park en sí pues me decidí por hacer la review de este paquete de mini dinos que pues ahorita lo vamos a ver y como ven dice que es un multi pack de mini dinos de 15 dinos y pues ahorita lo vamos a checar el arte conceptual de la bolsa porque es una bolsa no está en una caja pues aquí tenemos a un T-Rex que se supone que es una figura que viene dentro del paquete pero vamos a ver un detalle que pues les va a sorprender tenemos una imagen bastante genial de un huevo rompiéndose y afuero la mano de Blue el logo de Jurassic World que está por acá y bueno pues podemos ver aquí que es de la línea de Battle Damage y bueno pues si le volteamos la bolsa pues podemos ver que aquí están todos los dinosaurios que contiene hasta el Mosasaurus también lo contiene que vamos a verlo cuando lo abramos tiene al Tiranosaurus, al Metriacantosaurus, al Triceratops, al Indoraptor al Stegosaurus, al Baryonyx, al Dilophosaurus, al Stygimolog, al Velociraptor Blue Velociraptora Blue perdón al Apatosaurus, al Alosaurus, al Indominus Rex, al Carnotaurus y al Teranodon que es lo que vamos a ver enseguida es bastante bonita esta presentación la verdad y bueno pues como siempre dice contenido 15 dinosaurios el logo de Jurassic World que está por acá no apto para niñas de más 3 años y bueno pues son cosas que uno ya puede ver desde lejos y bueno chicos pues vamos a proceder a abrir este paquetito con este cúter que fue lo único que encontré con lo que podría abrir aunque creo... ah sí miren si se puede abrir con la mano que bien ya le iba a romper su mouse miren aquí tiene como una abertura como un abre fácil y lo único que hacemos pues es retirar la parte de la envoltura y pues aquí ya lo logramos abrir y ahora solamente resta ya se me abrió la cámara perdón ahí está y bueno pues como les digo solamente resta sacar el blender de la respectiva bolsa y pues ahí lo tenemos chicos ahí tenemos... vamos a dejar la bolsa por acá y pues aquí tenemos el blender con los mini dinosaurios que esto tiene unas pequeñas cintas por aquí que solamente pues se las quitamos son fáciles de quitar así que no se preocupen y seguido paso pues abrimos el paquete que bueno como pueden ver ya algunas figuras se salieron de su respectivo blender pero bueno pues vamos a revisarlas una por una en este momento y bueno chicos pues yo creo que vamos a empezar con esta parte la otra la tengo por acá y bueno pues vamos a empezar con esta parte primero porque es la que no sé bueno estamos por grado de emoción ¿no? entonces pues por eso más que nada lo digo y yo creo que vamos a empezar por el herbívoro más pequeño que el herbívoro más pequeño sería el stigimolo que aquí lo tenemos y pues aquí tenemos a nuestro stigimolo que a ver si enfoca please focus ahí está pues enfocó lo más que pudo y pues aquí tenemos a nuestro stigimolo que lo que lo más impresionante de estas minifiguras es que tienen un detalle bastante increíble como pueden estar viendo pues toda la piel del stigimolo los cuernitos la cabeza todo 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 está muy bien detallado y algo de lo que se queja mucha gente es de las patotas que algunos tienen pero es más que nada pues para que de alguna manera se puedan mantener de pie aunque este más o menos se mantiene de pie chingón y pues bueno aquí tenemos al stigimolo lo que lo vamos a poner por acá y pues yo el próximo sería no sé si el stegosaurus o el triceratops yo creo que el stegosaurus vamos a sacar al stegosaurus y pues aquí lo tenemos chicos aquí tenemos al stegosaurus que algunas figuras tienen esta franja roja marcada de que es el de daño de battle damage y pues miren chicos igual lo mismo tiene un detalle genial impresionante bastante bastante bonito y aparte pues el color que estaba planeado estaba planeando pues hacer un pequeño repintado de estas figuras porque hay algunas que son muy surrealistas y no sé siento que son muy pintorescas como el stegosaurus que es muy 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 verde pero bueno y bueno pues como pueden ver también cabe mencionar que el plástico con el que está fabricado es completamente flexible no es articulado pero si es flexible y pues algo se puede hacer con ello el stegosaurus lo tenemos aquí el mismo caso con el con el stegimolo que también este tiene flexibles partes flexibles igual la parte de la cabeza pero bueno seguido paso bueno seguidamente yo creo que vamos a pasar con el triceratops y aquí lo tenemos a nuestro querido triceratops que es el que mejor detalle tiene o sea miren nada más que hermosura la piel los cuernos la cresta la parte de abajo de aquí de la panza igual de la barriga la parte del lomo está muy 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 bien y pues lo mismo igual pues es flexible de las patas de la cola de los cuernos incluso hasta del cuernito está muy bien bastante bien vamos a dejarla por acá y vamos a pasar con el siguiente herbívoro que sería el apatosaurus aquí lo tenemos el apatosaurus que este pues no tiene tanto detalle bueno si tiene bastante detalle de hecho lo corrijo está muy bien detallado hasta de la hasta de la jeta wey a ver si enfoca bien hasta de la cara tiene detalle está bastante bien del otro lado lo mismo de hecho este también tiene la cosa esta la marca de battle damage que es la marca del daño y pues el apatosaurus igual es flexible de las patas de la cola que la cola me hubiera gustado que se la pusiera un poco más larga y pues también es flexible de la cabeza ok pues ahí se lo dejamos y ahora vamos a pasar con carnívoros que en este caso el carnívoro más chico sería el pteranodon claro que sí ahí se me cayó el indoraptor y aquí tenemos al pteranodon que es pues es chico un poco chico pero pues aquí lo tenemos al pteranodon yo creo que al pteranodon igual le voy a dar un repintado porque es es como un color verde muy oscuro pero pues ahí lo tenemos el pteranodon aquí tiene un detalle de pintura bastante interesante tiene aquí como como que se empieza a poner marrón en las alas y bueno pues ahí tenemos el pteranodon igual es flexible de las alas para que puedan manipularlo de la cabeza igual es flexible del hocico y de todo lo demás igual lo vamos a dejar por acá a nuestro querido pteranodon y ahora pasemos yo creo que vamos a pasar con el alosaurus que yo creo que sería el carnívoro que le seguirían el alosaurus por cierto huelen chingón huelen a auto nuevo y podemos ver que el alosaurus también tiene la marca de a ver si enfoca esta puerquesa y bueno pues aquí tenemos al alosaurus igual los detalles del alosaurus y como les decía la parte de baldamage que tiene del otro lado que está bastante bien y pues igual flexible por todos lados hasta por ahí debajo ay que graciosa soy y bueno pues está bastante bien creo que incluso podría decir que tiene un poco menos de flexibilidad que las demás pero aún así es totalmente manipulable así que por ese detalle no hay problema y pues en cuanto a la pintura pues yo creo que no le voy a dar este otro retoque de pintura más que en algunas partes como la cresta pero de ahí en fuera nada más está todo bien y ahora pasemos al metriacantosaurus que aquí lo tenemos al metriacantosaurus mira que detalle men está increíble el detalle la pintura pues quizás no sea lo mejor pero al menos lo que respecta en detalle está bastante bien le ayuda muchísimo igual tiene aquí baldamage el metriacantosaurus y bueno pues esta incluso es todavía más flexible que las demás totalmente y pues yo creo que está mejor mientras no la recorten o algo así pues está padre está bastante bien y ahora pasemos yo sé que lo estaban esperando chicos pasemos al indoraptor el mini indoraptor que su versión más grande la tengo ahí y bueno chicos pues que puedo decir incluso la franja dorada se le ve de puta madre está increíble el detalle y pues tiene la posición en cuadrúpeda así que está bastante bien el indoraptor también es muy flexible de las patas y de todo de la cabeza también y sobre todo del hocico está padre el indoraptor es el que más me gusta está muy chingón y pues se pueden hacer varias cosillas con él y siguiendo con la review vamos a pasar con la siguiente parte del pack de mini dinos y esta vez pues vamos a empezar igual por los carnívoros más pequeños en este caso el dilophosaurus creo que sería el más pequeño y algo que se nota desde que lo saqué desde ahorita que lo saqué es que el dilophosaurus no es tan flexible como los demás si es flexible pero no tanto yo no lo siento tan flexible ahí pueden ver que me cuesta un poco girar estas madres y bueno la cabeza también y la mandíbula este no es tan tan flexible pero está bastante bueno y en detalles ni se diga en detalles de esculpido ni se diga hasta la crestita chavos está excelente está muy bien de pintura no me convence le voy a hacer un repintado para que quede mejor pero bueno eso ya lo haré en un próximo video este es el dilophosaurus y ahora pasemos a yo creo que igual estaban esperándola a nuestra querida blue que es la que más destaca aparte del indoraptor porque cuenta con su franjita azul muy bien detallada y por todo lo demás del detalle de la piel igual está muy bien detallado incluso los dientitos de blue a ver si logra enfocar los dientitos de blue bueno ahí más o menos se ve el detalle de los dientitos y bueno pues tenemos la piel le haría un repintado en las garras para ponerse las negras y que quede más chingón sería sería bastante bueno y en cuanto a flexibilidad está más o menos como el dilophosaurus no tiene tan tanta flexibilidad pero es completamente manipulable y pues se puede parar bueno más o menos no crean que mucho pero bueno aquí tenemos a blue pasemos a los carnívoros grandes y esta vez yo creo que el carnívoro que le seguiría sería el carnotauro carnotaurus perdón o carnotauro como lo quieran llamar que este es el principal que me convenció a comprar este minipack de dinos porque nunca en mi pinche vida había visto un minidino de estos de carnotauro en serio no sé si ustedes sí pero al menos yo no nunca había visto una figura de carnotaurus así en pequeño o quizás sí pero nunca había tenido una en mis manos y esta sería la primera vez que cuento con una figura así en mis manos y pues miren esos detallazos papu está bonito está hermoso los osteodermos todo 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 detallado por parte del carnotaurus y pues la flexibilidad que sirve pues para poder manipularlas de cierta manera este es el señorito carnotaurus braaa pasemos ahora directamente con el sucomimos el sucomimos aquí lo tenemos que esto también nunca había visto en mi vida una figura en miniatura de un sucomimos o de un espinosaurus exceptuando uno que tengo por ahí nunca lo había visto y esto es esta es la primera vez que tengo uno que me toca ver uno de cerca que me toca tener uno en las manos y se ve genial osteodermos incluso el hocico característico de cocodrilo quizás le haría un repintado porque no me gusta mucho el verde que digamos en este tipo de figuras pero por lo demás está bastante bien y ahora pasemos a los pesos pesados si amigos aquí tenemos el t-rex que nos muestran en la bolsa y como pueden estar viendo tal cual no es igual que el repintado de la bolsa ahorita se los voy a mostrar aquí tengo la bolsa esta es la bolsa chicos díganme si se parece o no claro que no tiene más pintura este que este y eso se lo puede corregir con un repintado que este también le voy a hacer ese pequeño repintado para que se vea más chingón o bueno no sé ustedes qué opinan si quieren que le haga un repintado al tiranosaurus o mejor lo dejamos así qué opinan ustedes déjenme en los comentarios si quieren que le haga ese repintado al tiranosaurus a rexy o lo dejo así de ahí en fuera el esculpido pues uff Mattel eres un genio está muy bien la piel está se ve fenomenal los los colmiguitos que ahí medio se le ven nada más que no enfoca la flexibilidad está bastante bien es completamente manipulable para no sé para hacer algo en el caso de los niños pues para jugar no sé que se agarren a madrazos o cosas por el estilo y ahora pasemos al segundo lugar que es este increíble indominus rex camuflado que vaya parece que sí está camuflado y este también tengo mis dudas porque igual estaba pensando pues no me gusta mucho el indominus rex así siento que estoy con un pinche fantasma en la mano y pensaba hacerle un repintado al indominus rex pues pintarlo más que nada pues más a su color un grisáceo medio oscuro que igual le podría venir bastante bien al indominus rex que bueno igual se los dejo a su decisión a su votación si quieren que le haga ese repintado o no de ahí en fuera pues el camuflaje está bastante bien se camufla con perfectamente con cualquier cosa como ustedes pueden estar viendo y los detalles que igual aunque sea transparente se notan y se notan de a madre o sea miren nada más eso sí este indominus rex no es tan flexible como lo pueden estar notando está medio extraño incluso hasta podría llegar a romperse está muy duro está bastante duro no es completamente este flexible y bueno pues ahí lo pueden estar viendo se me dificulta un poco este moverlo pero pues ahí lo tenemos el indominus rex y ahora sí el premio el principal y el primer lugar el mosasaurus mini miren esta madre güey o sea si algunos tienen el el mosasaurus grande el grandísimo esta madre es una miniatura de esa cosa o sea miren el detalle del mínimo sasaurus está increíble chicos bueno aceptando las letras de Mattel por ahí es increíble chicos la cola los osteodermos y lo que me gusta también es que esta si tiene articulación en la mandíbula es la única articulación pero es un detalle increíble que le hayan puesto esto o sea es increíble igual los detalles que le quiero hacer repintado a la lengua y pues parte de la boca del hocico por dentro y o sea miren nada más qué detalle y la pintura está bastante bien este si no lo voy a tocar y pues igual no lo mismo es flexible de la cola de las aletas y hasta un poco de la mandíbula se lo puede doblar así bien chistoso chicos pues bueno chicos hemos sacado todas las figuras de dinosaurios y ahorita la vamos a comparar y aquí los tenemos todos reunidos como una familia feliz a los mini dinos y bueno pues quería compararlos ahí se me cayó la cosa esa quería compararlos en este caso con Godzilla que bueno algunos bueno ahí lo pueden estar viendo ahí está Godzilla del 2014 y bueno algunos no sé si están bien escalados en el caso del Mosasaurus pues yo creo que si estaría más o menos escalado pero yo creo que sería incluso todavía más chico y en el caso de los demás dinosaurios pues siento que no estaría muy bien escalado lo mismo con con Shin Godzilla ¿no? que Shin Godzilla es ligeramente más grande ahí lo tenemos se le va a caer la cabeza ahí lo tenemos a Shin Godzilla y creo que también lo mismo no estarían muy muy bien escalados pero bueno pues ahí lo tenemos a nuestros mini dinos comparados con estas dos figuras de Godzilla Godzilla y bueno chicos pues espero que les haya gustado esta review de este pack de mini dinos que la verdad están bastante cool y bien bonitos si tienen la oportunidad de comprarlos háganlo ya sea para jugar porque esto si puede ser bastante bueno para jugar o para crear su propio parque jurásico ¿no? ya sea con maquetas o cosas por ese estilo o simplemente para regalárselo a un niño ya sea su sobrino su hijo o X cosa y pues espero que les haya gustado esta pequeña review bueno pequeña yo creo que ya se alargó mucho yo soy Ana la piroraptora les mando muchos besos y nos vemos se están peleando a la verga chau 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 CC por Antarctica Films Argentina